Hola amigos de Barranco de Hermeja, amigos de Enlace Televisión, mi nombre es Oscar Galván y soy profesor de folclor en el área de la música y la danza colombiana, además director del grupo Yoruba acá en la ciudad de Barranco de Hermeja. En este caso interpretaremos el tema La Chimusa, un pequeño homenaje al gran maestro Carlos Manís, el gran artista de la ciudad que ya no se encuentra con nosotros. Disfrútenlo. La Chimusa La Chimusa